Son concretamente 21 espacios que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía para así favorecer esta práctica de ser pequeños agricultores de alguna forma y así mantener también ese tiempo de ocio ocupado y que a tanta gente atrae. Ha sido un gran número de las personas que han participado mediante instancia, ahora Izaxcún dará cuenta de todos y cada uno de ellos y, como sabéis, son 21 espacios que se procederían a conceder para un espacio de cuatro años, para el uso y disfrute durante los próximos cuatro años. Estas son las personas agraciadas que dispondrán de esta información también en la página web del propio Ayuntamiento, así como si se produce alguna renuncia y se continuaría, tal y como se ha indicado, en estricto orden adjudicándolas.